Muy buenas noches señoras y señores, sean bienvenidos a este teatro Jacinto Suárez en Valsequillo, donde nace hoy una nueva criatura para la cultura, para las costumbres y las tradiciones de este pueblo Los que llevamos muchos años en folclore, cuando nace un disco es un motivo de alegría, es como cuando llega un niño a casa Cuando un poeta escribe libros, esos libros van a quedar en las librerías, en las bibliotecas Cuando un pintor pinta, el cuadro va a estar siempre reflejado en algún sitio Los músicos cuando tocamos, si no grabamos, se lo lleva el viento Pasamos buenas noches, agradables, noches inolvidables en diferentes lugares Pero si no grabas, para la historia no queda nada Entonces por eso los músicos tenemos que ir a esos estudios, gastar un dinero Y dejar, y más ahora con todos los medios que tenemos, que se puede llegar al mundo entero Con el trabajo que se hace Lomitos de Correa, 35 años, un sueño No sé cómo fueron tantos años para grabar este primer disco Pero ya se sabe, ya se sabe lo que ha costado Mantener ese grupo tantos años en un barrio tan pequeño ahí detrás El tesón de esta gente, la voluntad y la forma de dedicarle tiempo A lo que es nuestra cultura tradicional No se paga con ningún dinero Siempre lo suelo decir, que lo que cuesta dinero Lo que se compra con dinero, eso tiene poco valor Pero hay cosas que no se pagan con dinero Y este es un caso de esta agrupación No solo en las fiestas de aquí del pueblo han colaborado en todos los barrios del municipio Aquí en Valsequillo Sino que lo vemos en otros municipios con las fiestas populares Y como no, cada año en la romería del Pino Enteror Allí están Lomitos de Correa representando a Valsequillo Cada año ante nuestra patrona Y eso, no sé, a mí por lo menos me alegra cuando veo gente de mi pueblo O cuando estoy en Lanzarote presentando un festival de campesinos Y empieza alguna gente a gritar porque eran de Valsequillo Y me ven por ahí, ¿no? Entonces, como les decía, eso se agradece bastante No solo los componentes que aquí hoy están Y además todos los que han pasado a lo largo de los años Por esta agrupación de esos 35 años Pero quiero nombrar, aparte que son amigos Las personas que han dirigido esta agrupación a lo largo de los años Quiero recordar a Juan José Monzón Que ahora mismo es profesor de música en institutos Y que ha colaborado aquí bastante también con el Rancho de Ánimas Juan José fue de los primeros directores de esta agrupación Domingo Hernández, también que venía de Telde Suso Santana, que creo que está por aquí hoy Y que ahora mismo forma parte de Locofiones Y que es el alma mater de Entre Amigos en Ginámar Domingo Hidalgo, también estuvo varios años dirigiendo a Lomitos de Correa Mari Carmen Segura, y Jonathan Peña, que es el que tenemos actualmente dirigiendo esta agrupación Y ha sido el que ha dirigido la grabación de este disco Pero tengo que nombrar también a un componente que está los 35 años en el grupo Y que es un poco el que mantiene el, como se dice, el timón de ese barco Que es Antonio Miguel Hernández También quiero agradecer antes de finalizar a los medios que están Hay muchos medios de comunicación aquí que recogen lo que aquí va a acontecer durante la noche Bien en fotos, bien en vídeos Y que luego será llevado a través de las redes sociales Y esto se ve en cualquier lugar, ya no solo del país, sino también de forma internacional Ellos van a hacer en primer lugar Yo solo voy ahora a decirles las canciones que ellos van a hacer Y luego ya al final entraré otra vez para hacer una entrega de obsequios Como recuerdo de esta noche Los temas que han grabado en ese disco Mazurca de Tenteniguada, una recopilación En los años 80 la recogí de las personas mayores de arriba del pueblo Esa mazurca es la primera que van a abrir Luego van a hacer un tema que se llama El Desenamorado La Sexta, que es también una mazurca Sorondongo Majorero, Seguidilla de Gran Canaria Santo Domingo Gomero Folías del Viejo Arado Isa del Almendro Tango de la Florida y Tajaraste Eso va a ser el primer bloque de canciones Vamos a recibir con ese aplauso a Lomitos de Correa La Sexta, que es el primer bloque de canciones La Sexta, que es el primer bloque de canciones Gracias por ver el bloque de canciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La pena que yo tengo, el desconsuelo que yo tengo es que yo opero, abro gente y opero. Soy cirujano y nunca he podido tocar un instrumento. Se me van los ojos lo que ustedes están haciendo. Se los digo para que valoren lo que nosotros hacemos. Y como he trabajado también 30 años con personas mayores en residencias y centros geriátricos y de Alzheimer y demás pobre del que se jubila y no tiene un hobby senderismo, pintar tocar, cantar, lo que sea pero el que se para en la casa y se jubila no dura 3 días empezando porque se pelea con la mujer porque no está acostumbrado a estar 8 horas juntos eso va a empezar y después la otra parte es que las personas cuando llegamos a esas edades ya criamos los hijos ya no tenemos compromisos sociales de concejales y cosas, aunque hay algunos de 80 años todavía por ahí por el parlamento y por el, quiero decir, en Madrid y en el senado pero por lo general no tenemos compromisos sociales, los hijos criados y ya la vida laboral se terminó y tenemos la paguita a final de mes para vivir, entonces el tiempo hay que dedicarlo a hacer algo y donde quiera que llegamos mira que en tantos años he tenido oportunidad de salir no solo aquí y en la península sino he estado en Francia en Portugal, en Estados Unidos en Rumanía ahora voy a Bulgaria como nos reciben la música canaria en todos los países pero es que donde quiera que llegamos el año pasado habíamos en Rumanía 10 grupos y a nosotros nos decían los hispanos que vengan los hispanos es que es otra es otra forma de hacer música es otra forma de llegar nos decían la calidez ustedes tienen calidez son cálidos son vienen del trópico son claro aquí es clima tropical no solo en los escenarios sino por la noche cuando estamos en los hoteles porque los que tocamos aquí estamos tensos pero cuando se pasa bien es cuando ahora nos vamos a tomar un refresco un bocadillo y a tocar ahí sin micro eso cuando en los hoteles por la noche nos reuníamos siempre los primeros éramos los canarios sacábamos timples guitarra bandurria acordeón lo que teníamos y luego empezaban a venir los de Bulgaria los de Rumanía los de Alemania los de Francia los de Italia todos sumándose con clarinetes acordeones con todos esos instrumentos que nosotros aquí los conocemos poco pero la orquesta iba creciendo iba creciendo que cuando da las 11 de la noche las 12 de la noche ese es el concierto que tenía que ver la gente pero que nosotros lo pasamos en grande no quiero cansarles porque pero sí quiero decirles eso que que lo que hacemos sobre todo hay compromisos yo también estuve 10 años o 12 sin tocar porque tenía que criar los dos hijos pero claro después ya eso vuelve el tiempo y volver otra vez a hacer lo que ahora mismo están haciendo todo lo que pueda hacerlo no quiero olvidarme también del grupo de baile que antes los nombré es importante la escuela de música la escuela de folclore en todos los municipios y aquí en Balsequillo ya la tenemos y bien creada porque hace 30 20 30 40 años era imposible tener un grupo afinado en un escenario con personas solo de Balsequillo eso era imposible totalmente había que traer gente de fuera para poder completar y ahora eso se puede hacer gracias a las escuelas y gracias a que tenemos a nuestros hijos estudiando y antes de empezar a llamar a las personas que tengo que llamar también quería yo no sé si pero creo que sí desde algún sitio nos estará escuchando porque al igual que a otros colectivos culturales en Balsequillo Elvira Vaquero se volcó con lomitos de correa y quiero un aplauso para Elvira no solo el ayuntamiento sino hay una serie de firmas comerciales que han apoyado el hacer el CD eso cuesta un dinero y el apoyo ha sido por las firmas que ahora voy a nombrar para que suba algún representante lo vamos a llamar a todos para que Lomitos de Correa le haga entrega de un presente de recuerdo de esta noche y de este CD que acaban de grabar El lustro ayuntamiento de Balsequillo me imagino que subirá el alcalde Queso Flor Balsequillo si hay algún representante de Queso Flor no sé si está Paco Martel por ahí o alguien de la familia Salón de Belleza y Peluquería Oasis Viveros El Rosal Ferretería La Cantera ProArguineguín SL Conchita Armando Hernández y Amelita Hernández esas son las personas que tienen que subir para recibir el presente que les va a ser Lomitos de Correa La foto aquí a usted Aplausos 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 Gracias. Gracias. No sé si vas a decir algo, Paco. Si quieres decir unas palabras, Paco. Hace 40 años estaba yo pegando papeles a esta hora por todo el chiquillo de San Roque allá arriba. Pero vamos, éramos los comunistas, tenía barba y tal. Y nosotros, el ayuntamiento de don Manuel y de don Antonio, ustedes ayúdenle que para eso estudiaron. ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo no me quiero extender mucho y ya lo ha hecho David. En cualquier caso, yo, en nombre del ayuntamiento de Valsequillo, en nombre de la concejala de Cultura, de Naira, de Elvira, que también estuvo, pues, en estos años trabajando con la agrupación, pues, para sacar este disco adelante, creo que en nombre de todos, ¿no?, felicitar a la agrupación folclórica de los mitos de Correa, ¿no?, por la labor que hacen en Valsequillo, por la labor que hacen en general por la música canaria, por el folclore. No podemos hablar de nuestra cultura popular sin poner en mayúsculas y bien subrayado a la agrupación folclórica de los mitos de Correa, ¿no? 35 años y uno más, 36 años, que han estado haciendo una labor importantísima para el folclore, para la música en Valsequillo. No solo ahí, sino también de cohesión, de familia, porque lo hemos visto aquí, han salido familia también desde la propia formación de la participación en la agrupación folclórica. Han estado presentes en todos y cada uno de los actos de Valsequillo a lo largo de estos años y yo creo que este acto es un reconocimiento también a ese esfuerzo importante que han hecho, pues, por promocionar y por hacer cultura en el municipio de Valsequillo a través del folclore, de la música y del baila. Así que, felicidades, enhorabuena y que sigan otros 35 años trabajando por ese folclore y por esa cultura. Muchísimas gracias. Gracias. Y, bueno, le vamos a hacer entrega también, para que tengan un recuerdo de este día, 35 años de folclore, el lustre de Ayuntamiento de Valsequillo y Gran Canaria, a la agrupación folclórica Lomito de Correa, por sus 35 años de andadura musical en nuestro pueblo. Valsequillo y Gran Canaria, 4 de mayo de 2019. Antonio. Gracias. Bueno, y ya solo presentarles los temas que van a hacer ahora Lomitos de Correa. Van a hacer un popurrí de Aires de Lima. En Canaria tenemos muchos Aires de Lima. Ellos van a unir tres, al azar tres, que son los de aquí de Valsequillo, que los recogimos abajo en los llanetes, de Lolita Martel y Rosita Navarro en los años 80. Luego los Aires de Lima, de Ingenio, también conocido como Isa de la Parida, pero la Parida fue la sección femenina, que como habían varios grupos canarias que fueron a Madrid y hacían Isa, hacían Aires de Lima, a los Aires de Lima de Ingenio le obligaron a quitar Aires de Lima y ponerle Isa, entonces Isa de la Parida, y terminarán con los Aires de Lima del Palmar de Terror. Luego harán la Isa del Uno de Lanzarote, la Bella Lola del folclore marinero de Arrecife, de los Buches, también de Lanzarote, y terminarán con un tema de José Manuel Pérez, el Patilla, que estuvo en Gofiones y Parranda Coajía, y todavía tiene grupos ahora como Canturía, que también suele componer y hacer algunos temas canarios, como es el corrido de la Alborada. Felicidades, Lomitos de Correa, y ya luego Mónica le hará un agradecimiento también a todas las personas que han colaborado con Lomitos en este trabajo. Gracias, felicidades. Gracias. 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 Bueno, muy buenas noches. a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles que nos hayan acompañado en este ratito, en esta noche tan especial para este grupo. Como ya han dicho todos, son muchos los que han pasado por esta agrupación y esperemos que sean muchos más los que quedan por venir. Y aparte del agradecimiento a quienes han ayudado económicamente a que este disco salga adelante, hay otras personas no menos importantes que hay que tener en cuenta cuenta esta noche y agradecerles también la presencia que algunos de ellos han podido estar aquí. Empezamos por los músicos. Nuestra orquesta, Omar Rodríguez, al acordeón. Muchísimas gracias por poner color a nuestra música. Esta noche, no solo el acordeón, sino la laud y la sacara. A Rubén Rodríguez, que hoy nos acompaña con la guitarra, pero que también ha sido pieza clave en la producción musical, junto a Rubén Rodríguez. con Johnny. A Miguel, con la flauta travesera. Muchísimas gracias, que también aprovecha y otra vez nos ha ayudado también en el grupo. Otros que no están, como Leo, hermano de Jorge a la caja. Falta pues también de músico. De músico ya está. Bueno, voces. Es que son muchos. Voces tenemos aquí en la banda masculina, a David. Muchísimas gracias por ayudarnos en los foros. A Domingo. Gracias. Y nuestras chicas de las noches. Andrea, por esa bella Lola tan bonita. Gracias. Y que en el disco canta los aires de Lima. Y Cristina, por favor, que ha sido compañera nuestra también en el grupo. Y no podía faltar esta noche. Gracias. Muchas gracias. Mario Leal, que está trabajando en la península, tocando en una orquesta, cantando en una orquesta. No ha podido estar. Y Andrea lo ha hecho. Vamos. Que me ha puesto los pelos de punta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué más gente? Pues muchísimas. Araceli Pérez Peñate, por favor, que suba al escenario. José Luis, de Estudio Tiscán, por favor, que se acerque por aquí. Chavo, levántate, por favor, suelta el instrumento. No está Santi. Por favor, nos ponemos aquí en el centro. Bueno, estas personas son importantes también de mencionar porque Celia ha sido la que nos ha hecho salir tan guapos, como dijo Joni en el disco. Ha puesto nuestra foto. Y también ha sido componente de esta agrupación. No podía faltar. José Luis, por aguantarnos esas tardes con queque, con queso flor parsequillo, pero te tratamos muy bien, ¿verdad? Con esa paciencia. Muchísimas gracias. A Chavo y Santi, que no ha podido estar esta noche, que era el músico que me faltaba por nombrar. Miguel, ¿te acercas? Gracias. Que también trabajaron ellos todo lo que es la parte técnica del disco, todo lo que es la maqueta. Así que muchísimas gracias, de verdad, por este trabajo que han hecho. Bueno, también, por supuesto, agradecer al cuerpo de baile de la escuela, que siempre está en nuestros momentos, importantes y no importantes. Son muy importantes para nosotros, de verdad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, con Beatriz como su responsable del grupo de baile. Gracias. Gracias. Nombrar también a Guadalupe Santana Suérez, poeta de Telde, que ha sido la que nos ha hecho las letras para las folías del arado. O sea, que ha dado poesía a nuestra música. Y, bueno, David, tampoco te vas a escapar esta noche. Sube. ¿Te tocó? David, siempre que le llamamos. David, ¿puedes, por favor, acompañarnos, presentar? Siempre nos dice que sí. Conoce mejor que nadie nuestra trayectoria y en esta noche no podía faltar. Muchas gracias, David. Bueno, como habrán visto, yo creo que Antonio Miguel se ha llevado un homenaje esta noche, porque todos los que aparecían en los vídeos lo nombraban. Es cierto, o sea, es el alma del grupo. Me voy a poner a llorar yo, lo que necesito. Darle también las gracias por seguir ahí, por aguantarnos también y aguantarlo a él, porque no es fácil aguantar a Antonio Miguel. Pero gracias a ti, aquí estamos y esperemos que estemos por mucho tiempo. ¿Vale? Gracias. Un aplauso. Gracias a todas las personas que tocamos a su puerta para hacer los vídeos. Disculpen el fallo técnico. Esto no estaba preparado. Yo estaba aquí histérica y me imagino que yo ni también, porque se trabó muchísimas veces el vídeo. Amelia, tú salías. Amelia, tú salías. Te lo juro, lo probamos ayer, pero no sé qué ha pasado hoy, estas cosas del directo. Disculpen nuestros pequeños errores también. No somos profesionales, amamos la música, estamos nerviosos. Es una gran responsabilidad presentar un trabajo así. Es nuestra primera vez. Y bueno, no nos podemos marchar. Un momentito, me fales que estoy muy nerviosa. Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan esta noche y que se han interesado por estar aquí. Una vez más al ayuntamiento. Nos han tratado muy bien. Desde Elvira, a la cual de aquí le lanzo un enorme beso seguramente que nos estará viendo de donde quiera que esté. Ella apostó por esto desde el principio y para lo que necesitáramos, ella ahí estaba. Y bueno, Johnny, qué decir de ti. Llevas poquito tiempo con nosotros. Sé que te hemos dado mucho dolor de cabeza. Habrás pasado un mal rato seguramente que esta noche, pero te queremos un montón. Sabes que nos gusta estar contigo. Eres un profesional. Se han currado muchísimas horas de estudio, muchas horas en casa, que Beatriz estará harta de lomitos. Te pido que te levantes porque quiero hacerte en tarea el nombre de todos los compañeros de un pequeño detalle para que lo tengas de recuerdo por este día. Gracias. Aplausos. Bueno, y ya por último, a nuestras familias y a las familias de todos los componentes que han pasado por este colectivo y a los que quedan por venir, a los directores musicales que han contribuido a que este grupo crezca, a Elvira Vaquero, que ya la cité, y a ustedes por darnos calor esta noche tan especial para nosotros. A todos y cada uno de ustedes va dedicado 35 años y un sueño. Muchas gracias. Alarmista con la prima, me dirijo caminando a cumplir con mi faena. Y para espantar las penas, despacito voy marcando unas hervas de trebolina. Una garza solitaria, una garza solitaria cruza al aire con su vuelo, mientras se pude en el cielo. Mientras se pude en el cielo el luchero de la mañana, llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, que brítate a zafrán, palitos de canela. Llévate la canela pa' que traigas el pan, palitos de canela.